hola buenas chicos que tal vamos a hablar de dogecoin está bastante bien un 50% de incremento en esta semana y un casi un 2% hoy están casi en 39 céntimos de dólar tuvo aquí una pequeña corrección como la vemos y está empezando a descender un poco pero no no mucho esperamos que no sea mucho porque si no a lo mejor caerá un montón y ya será el fin de esta moneda aunque no creo porque tiene un montón de dinero invertido casi 50 mil millones de dólares como digo esta moneda podríamos estar viéndola en un dólar si somos muy optimistas este año y en el año crucial será el 2023 que es cuando lo más supuestamente a poner el logo de dogecoin en la nave espacial para ir a la luna entonces pues ahí a lo mejor sí que podemos verla en 3 dólares 5 como máximo ya hay mucha gente que dice que va a llegar a 10 yo no creo que a más de 5 pero bueno ya ya se verá como siempre os digo así que bueno ya me diréis vosotros qué opináis está escrito